Ahora si tengo un gran amor Ahora si verán por qué Ahora si Cuando yo llego a mi casa Ella me mima y me abraza Oye papito me dice Que quiere comer de papa hoy Para empezarte el hacer Yo quiero que tú me hagas Esa sopita sabrosa Como tú sabes mi china Que a tu negrito le gusta Camina y prende el fogón 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 Póntale la olla y tira el con con Camina y prende el fogón Oye ya yo lo quiero con una chicharra Camina y prende el fogón Ay que si cocina yo me como hasta la tapa Camina y prende el fogón Prende, 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 prende el fogón Camina y 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 prende el fogón Gracias por ver el video